Otra de las buenas noticias que nos trae el Metro de Medellín este semestre es el nuevo piloto para insistir en esa multimodalidad. La ley 1811 del 21 de octubre del 2016 invita a todos los sistemas estratégicos, todos los sistemas integrados de transporte de nuestro país a repensarse esa multimodalidad. Debemos insistir en la multimodalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto alguien pueda bajar desde su casa en bicicleta, integrarse a la red metro, montarse con su bicicleta al tren, luego terminar en el otro lado de la ciudad metropolitana y continuar su viaje, finalizarlo en bicicleta. Es un gran aporte a la movilidad y a la movilidad personal porque precisamente permite ese origen, destino, puerta a puerta. El piloto reciente ha sido bastante exitoso, desde el 3 de agosto hasta el 30 de agosto vimos que se movilizaron aproximadamente 120 bicicletas en el sistema y con una notación muy, muy, muy especial. Es la primera vez que empezamos a ver bicicletas en los cables, las bicicletas de marco rígido, las completas, las convencionales, que logran entrar en los cables y completar sus viajes hacia arriba, hacia abajo de nuestra ladera. Esto es muy importante, el piloto va hasta el 3 de octubre y ahí lo que haremos es evaluar realmente qué sucedió, cómo fueron esos números para poder insistir con mantenerlo vigente. Yo quiero recordarles a todos que desde hace unos años todas las bicicletas plegables, es decir, las que se doblan y se convierten en un paquete pequeño, pueden viajar en el metro, en toda la red metro en cualquier momento. Eso también es muy importante recordarles. Los invito, las invito a viajar en bicicleta metro, a combinar estos dos modos y a que nos cuente cómo les va, mándenos fotos, mándenos reportajes. Estamos muy atentos desde la Secretaría de Movilidad. Felicitamos al metro, le agradecemos por darle esta nueva posibilidad a la intermodalidad, a la multimodalidad bicicleta metro. ¡Gracias!